Tutorial de Classroom y Google Hangouts para clases virtuales. Vamos a entrar a esta página, classroom.google.com La pegamos en nuestro navegador y accedemos a la plataforma a través de nuestra cuenta de Google. Una vez que ingresamos, vamos a tener esta pantalla donde seleccionamos el botón Más y luego unirse a Clases. Aquí nos va a aparecer esta pantalla en la cual tenemos que pegar el código que nuestro docente nos haya proporcionado para la materia. Nos unimos y nos va a aparecer ya la materia junto con toda la información que esté disponible. Aquí vamos a tener diversas actividades publicadas y también podemos poner algún comentario o alguna temática incluso, algún archivo, video, etc. Dentro de la sección Classwork, que son las asignaciones, vamos a encontrar los exámenes, evaluaciones, tareas y demás que nuestro docente esté publicando. Podemos entrar a una asignación y, por ejemplo, esta asignación es para añadir un archivo. En el caso de que su maestra o maestro le solicite poner un archivo, aquí los añadimos, buscamos en nuestros archivos, subimos y listo. Ahora, en el caso de exámenes, también seleccionamos los exámenes, entramos, ponemos cuántos años tiene el maestro. Respondemos las preguntas que se nos soliciten y enviamos el examen. Ya lo podemos cerrar. Y aquí van a estar todas las actividades que tenemos pendientes. Ahora, otra de las actividades que se van a realizar son las clases virtuales. Para las clases virtuales, necesitamos el link para ingresar a la clase que sea proporcionado por su docente también, el cual puede ser a través de la misma plataforma, como es el caso que está una clase publicada aquí. Este es para un video de Hangouts. Bueno, no un video. Es para una videoconferencia de Hangouts. Esto es en vivo. O que este mismo link se los haya proporcionado a su docente por WhatsApp o alguna otra plataforma. Además de tener a través de la computadora, podemos ingresar a la plataforma de Google Classroom en nuestro celular. Lo mismo con Google Hangouts.